... ...Vitaldent les ofrece este programa. Muy buenas noches, bienvenidos un lunes más a Área Malaguista... ...desgraciadamente hoy nos toca hablar de una derrota del equipo... ...además dando muy mala imagen... ...en el campo del Melilla, vamos a analizarlo... ...también vamos a tener hoy como invitado a David Larrubia... ...uno de los futbolistas del primer equipo... ...que seguro que ustedes están deseando conocer un poquito más... ...y vamos a tratar... ...todo lo que dio de sí... ...esa rueda de prensa de balance de mercado de Loren Juarro... ...y también las novedades... ...con el cierre de la instrucción de los juicios de los Altanis... ...después de todo lo que se ha sabido... ...en los últimos días... ...y de ese informe del Ministerio Fiscal... ...y en qué va a quedar todo... ...y hacia dónde va la causa... ...ya saben, si quieren disfrutar un poco del malaguismo... ...y conocer un poco más... ...todo lo que tiene con el equipo de sus amores... ...Historia Malaquista, empezamos. Pues no, no ha podido ser... ...no se puede encadenar la tercera victoria consecutiva... ...el malagadío muy... ...pero que muy mala imagen en el campo del Melilla... ...y vamos a tratarlo con nuestra mesa... ...con nuestros habituales... ...Antonio Gallardo, muy buenas... ...buenas noches Félix, ¿qué tal? ¿Qué tal Antonio? Se nos ha torcido un poquito el rumbo, ¿no? Sí, se ha torcido por completo, yo diría... ...porque, bueno, es verdad que veníamos de dos victorias... ...pero si hacemos una mirada un poco más amplia... ...desde que entró 2024... ...el rendimiento del equipo es malo... ...es malo porque... ...es cierto que se han ganado dos partidos... ...pero claro, se han ganado dos partidos... ...ante dos rivales casi desahuciados... ...un recreativo Granada, que no está para nada... ...y un Atlético Baleares... ...que también deja mucho que desear esta temporada... ...así que... ...visto con perspectiva... ...el inicio de año es malo, ya llevamos más de un mes... ...y el partido de ayer es inexplicable... ...como decía el míster... ...e inaceptable, en mi opinión. Pues, Fernando Rodríguez... ...me imagino que un poco en la misma línea, ¿no? Buenas noches Félix, sí... ...el partido de Málaga fue muy malo, vergonzoso diría yo. Pues mira, antes de que empecemos a torcer el gesto... ...cuéntanos un poco... ...qué es lo que tenía este fin de semana que viene... ...en el puerto deportivo de la Almadra... ...a un poquito de cuña... ...para que nos riamos antes de empezar con el cuchillo. Pues mira, nunca viene bien porque tenemos carnaval... ...la mar de carnaval en el puerto deportivo de la Almadra... ...este fin de semana, sábado y domingo... ...por la mañana, por la tarde, con parza... ...batucada, en fin, va a haber un movimiento importante... ...y lo van a pasar bien la gente que vaya al puerto, ¿eh? Es un fin de semana magnífico... ...este fin de semana, el siguiente tenemos vitelmanía... ...o sea que vamos a estar de aquí... ¿Qué bien suena eso, Fernando? Sí, van a estar, eso el 24 y 25 de febrero... ...vitelmanía, con espectáculos cercanos a los Beatles... ...la historia de los Beatles, el Silver Beat que va a actuar allí... ...un concierto, en fin, va a ser un fin de semana muy bonito... ...de aquí al 23 de marzo vamos a tener todos los fines de semana... ...actividades en el puerto de diversas índoles... ...todo muy bonito... ...pero este fin de semana, la mar de carnaval... ...que además, has dicho que a ti te gusta. Ya ves, el tipo de banda que nos gusta ver... ...no nos gusta ver las bandas en el campo... ...las bandas tienen que hacer música... ...don Pedro Jiménez... ...madre mía, viene ya cada vez más elegante... ...y además con colores marquistas, ¿eh? ...la que azul, claro, muy buenas noches. Muy bien, muy bien, ¿eh? ¿Qué tal, amigo? Pues, hombre, podríamos estar mejor con una victoria... ...pero creo que puede ser una semana bonita... ...en cuanto a que el Málaga espabile de una vez... ...y que dé un golpe sobre la mesa... ...y que se remangue de verdad... ...porque como dice Gallardo... ...el Málaga no ha empezado bien el 2024... ...y tiene que espabilar. Decía Pellicer que la previa... ...que había que competir... ...que no era un día para jugar bonito... ...sino para ser prácticos, para competir... ...pero creo que se equivocan todos... ...y lamento decirlo así... ...es verdad que la primera parte... ...puede tener un cierto pase... ...pero lo de la segunda fue absolutamente infame... ...el equipo no compitió... ...no supo afrontar el partido... ...y yo sigo viendo, me vais a disculpar... ...que con ese planteamiento... ...no se puede ir a ningún sitio... ...no puede salir con un solo delantero... ...ya se demostró en otras ocasiones... ...que como no esté en la pareja... ...Dioni y Roberto del Málaga... ...pierde muchos enteros... ...no significa que con ellos dos... ...se asegure nada... ...pero está claro que cuando uno de los dos... ...no está en el campo... ...que normalmente el sacrificado es... ...es Dionis... ...el equipo se resiente... ...tampoco entendí algunos cambios... ...que no me parecieron del todo lógicos... ...no veo que Juan de este mejor que Inar Galilea... ...sinceramente... ...el doble lateral con ese... ...no sé, imagino que castigo a Kevin... ...después de lo que se dijo... ...al término del anterior partido... ...tampoco fue a ninguna... ...a ninguna parte... ...y sigo viendo futbolistas... ...que no dan un paso al... ...al frente... ...y sigue teniendo el equipo... ...unas carencias que cada vez se acentúan más... ...no hay que caer tampoco en el alarmismo... ...absoluto... ...pero es verdad que como contaba Gallardo... ...la tendencia en los últimos meses... ...y especialmente... ...en este tramo de 2024... ...dejan al equipo bastante mal... ...porque han sido dos victorias... ...ante rivales prácticamente desahuciados... ...que están... ...en franca... ...progresión de irse al... ...al descenso... ...y de perder la categoría... ...y con este Melilla... ...que no tiene prácticamente absolutamente nada... ...el equipo no solo sufre... ...sino que hace una segunda parte calamitosa... ...y no sé si vosotros más o menos coincidís... ...pero yo creo que este planteamiento... ...y esta alineación... ...este estar pendiente tanto de los rivales... ...el Málaga creo que ya ha llegado la hora de que... ...no es que no haya que hacer un trabajo... ...y una labor de scout... ...y saber... ...dónde están las virtudes... ...y las flaquezas de los adversarios... ...pero creo que tiene que ser más bien lo contrario ¿no?... ...tendrían que plantear los rivales los partidos... ...a minimizar al Málaga... ...porque el Málaga avasalla... ...porque el Málaga es superior... ...y no lo estamos viendo Gallardo... ...es que el mensaje es durísimo... ...vas a Melilla... ...un equipo que lleva un año horrible... ...que no le ha ganado prácticamente a nadie... ...cuatro victorias en toda la temporada... ...vas a Melilla... ...eres el Málaga... ...estás en primera ref... ...y... ...y planteas el partido en función del rival... ...es que no puede ser... ...quitas a un delantero... ...un partido en un patatal... ...es cierto... ...partido que es para fútbol directo... ...tienes dos jugadores ahí en la plantilla... ...para peinar balones... ...para pelear arriba... ...y cambiamos los planteamientos... ...en función del penúltimo... ...es que ahí yo creo que el mensaje... ...que transmite Bellicel no es nada bueno... ...y esto es jugar a la ruleta rusa... ...porque ya hizo una cosa similar... ...el día de Mérida... ...le salió bien porque el equipo aguantó... ...pero el mensaje de la segunda parte... ...de encerrarte contra un equipo también... ...medio moribundo... ...que había cambiado varias veces de entrenador... ...que no estaba para nada... ...y tú estás colgado casi del larguero... ...el mensaje es tremendo... ...ese día... ...salvan los tres puntos... ...y bueno es verdad que... ...que con el tiempo... ...la gente no se acuerda tanto de los tres puntos... ...pero si te pasa lo que te pasa ayer... ...las heridas son dobles... ...porque no solo es que has perdido el partido... ...es que has perdido el partido... ...has hecho el ridículo... ...y las sospechas... ...y las dudas sobre el planteamiento... ...son indisimulables... ...el Málaga no puede... ...ya está bien... ...eso no se puede... ...es inadmisible... ...el Málaga no puede ir contra cualquier equipo limitado... ...y el rollo este de que la categoría es muy complicada... ...es rollo... ...la categoría hay muchos equipos... ...muy flojitos... ...mucho, mucho... ...y el Melilla es uno de ellos... ...y tú dices... ...bueno... ...esta gente que tienen para comprometerme a mí... ...tú no has hecho nada... ...te han bailado... ...y si el árbitro hace un buen arbitraje... ...tú no pierdes... ...incluso a lo mejor hubieras ganado el partido... ...o sea... ...eso te habla de la entidad del rival... ...que es mínima... ...y encima tú juegas... ...no sé si llamarlo susto... ...como llamarlo... ...pero juegas en función del rival... ...es inadmisible... ...y luego también... ...la actitud y el rendimiento de los futbolistas... ...que el partido se empieza perdiendo en el planteamiento... ...en mi opinión... ...pero es que lo que hacen luego... ...los 16 futbolistas que pisan en el campo... ...es desde la marinera... ...es que ya ni el portero... ...ojo, es que ya está... ...es que ya... ...no se le ve... ...eh... ...con esa... ...no, con ese brillo a... ...ni a Alfonso Herrero... ...que en la jugada de ayer... ...evidentemente él no tiene responsabilidad... ...porque la defensa lo deja absolutamente vendido... ...pero es que antes del remate ya está vencido... ...eh... ...antes del remate ya está... ...si el remate sale al muñeco... ...no lo para porque ya está vencido... ...o sea... ...no sé... ...la... ...deja un sabor muy amargo... ...porque el partido... ...desde arriba hasta abajo... ...es un desastre en todos los sentidos... ...y a los futbolistas lo ha dicho Félix... ...hay que pedirle mucho más... ...a prácticamente a todos... ...con nombres y apellidos... ...eh... ...o me decepcionó... ...primero y coincido el planteamiento... ...¿no?... ...eh... ...vas a jugar contra el penúltimo... ...de la categoría... ...quiere decir que es un equipo... ...que tiene muchos problemas... ...para resolver el partido... ...y le falta de calidad... ...y sales con doble lateral... ...con lo cual dos jugadores... ...de corte más bien defensivo... ...aunque Dani Sánchez... ...y Víctor son jugadores... ...que se suman al ataque con facilidad... ...pero sorprendiendo de ahí atrás... ...y después... ...sale con un solo punta... ...o sea... ...refuerza el centro del campo... ...en un partido... ...donde el campo no te permitía... ...tampoco muchos toques... ...porque... ...pero para ninguno de los dos... ...es verdad... ...para ninguno de los dos... ...pero el Malaga es un equipo... ...que tiene que saber... ...cómo jugarle a cada rival... ...en cada partido... ...a mí me parece también... ...que Pellicer se equivocan... ...el planteamiento que hace... ...es el día de ayer... ...sobre todo... ...no contar con Diony... ...que es un jugolista... ...que es verdad... ...que sin ser un delantero de referencia... ...hace un buen complemento de Roberto... ...y el Malaga tiene que salir a ganar... ...y ayer parecía que no iba a ganar... ...iba... ...a intentar cuidar atrás... ...ven defender bien... ...y aprovechar alguna ocasión que tuviera... ...pero... ...no tuvo... ...cuántas ocasiones tuvo el Malaga... ...un disporo de Juande nada más... ...sí de Juande... ...y en la siguiente jugada casi seguida... ...creo que cabecía también Juande... ...a las manos del portero... ...y es lo más... ...lo más destacable... ...evidentemente... ...ahora si nos podemos parar un poquito más... ...en cuatro o cinco detalles... ...del arbitraje... ...que fue absolutamente lamentable... ...pero yo entiendo que teniendo... ...teniendo esas condiciones de campo... ...me sobraron... ...conducciones... ...y me sobraron... ...ciertas... ...no sé... ...quizá era el día para jugar... ...a que Roberto Alaspeine... ...y que haya alguien como Edioni... ...a coger segunda jugada... ...y futbolistas que puedan llegar en segunda línea... ...que algunos que llegan bien... ...el mismo Genaro... ...Ferreiro que es muy... ...que es un futbolista inteligente... ...y que seguro que se podía haber sumado... ...algo más... ...a esas labores... ...Dani Lorenzo... ...que agradece estar también... ...en zonas cercanas... ...a posiciones de... ...más ofensiva y más de... ...y más de gol... ...pero... ...no sé... ...me faltó... ...me faltó el juego directo... ...cuando tiene precisamente a Roberto... ...que si no es el mejor jugador de la categoría... ...poco le falta... ...para peinar balones... ...para ganarlos... ...para aguantar un poquito... ...no sé... ...me faltó un poco de... ...de esa maldad ¿no?... ...a mí me sorprendió el planteamiento Pellicer... ...pero... ...valga la redundancia... ...no me sorprendió... ...viendo lo que había ocurrido... ...en Ceuta... ...no olvidemos que en Ceuta... ...fue un fracaso también... ...el planteamiento... ...y el equipo como jugó... ...en Granada... ...a pesar de ganar... ...el equipo jugó muy mal... ...ante el Intercity... ...hice un partido pésimo... ...y aún así... ...y consiguió empatar... ...o sea que fuera de casa el Málaga... ...tampoco está... ...ha perdido el flow... ...o sea no está demostrando... ...que es un equipo potencial... ...para quedar en los puestos de arriba... ...a diferencia a lo mejor de Ceuta... ...de esas jornadas anteriores... ...aquí ya está Genaro ¿no?... ...ya tienes un stopper... ...y vemos que Manu Molina... ...está muchísimo mejor... ...porque además... ...en la primera parte... ...casi todo lo que se genera... ...es verdad que sale entre... ...conexiones de Manu Molina... ...alguna cosa de Ferreiro... ...y alguna cosita de Dani Lorenzo ¿no?... ...pero Pedro no sé tú cómo... ...bueno yo voy a empezar por el campo... ...porque me parece una vergüenza... ...absoluta... ...que en la tercera categoría del fútbol... ...iba a decir profesional... ...pero claro... ...estamos hablando de que es una categoría... ...no profesional por este tipo de cosas precisamente... ...pero es un campo donde... ...otros rivales se han ganado... ...y como vosotros decís... ...el Málaga no tenía que jugar... ...a lo que tenía pensado... ...porque esas condiciones... ...ya las conocía previamente... ...no es que ha llegado... ...y de un día para otro... ...se ha encontrado el campo así... ...es que el Melilla lleva jugando así... ...unas cuantas semanas... ...y es que luego al término del partido... ...no sé si fue Nelson, Monte o Genaro... ...dijeron... ...que igual no tendrían que haber jugado así... ...entonces ¿por qué lo hacen? ...no lo termino de entender... ...y luego... ...estoy de acuerdo con que Manu Molina va más... ...me da un poco de pena el caso Dani Lorenzo... ...porque iba en una línea muy ascendente... ...y se ha estancado un pelín con la última portación... ...hay que dar obviamente todavía un poco de tranquilidad... ...pero Manu Molina es ferreiro... ...y deja de contar poco más... ...Juande... ...o sea, destaco a Juande... ...no por la defensa... ...porque creo... ...que está... ...por debajo de Galilea... ...incluso de Musa... ...lo destaco... ...porque el Málaga genera más en ataque por Juande... ...por un central... ...que por el resto de compañeros... ...eso es el fiel reflejo del partido... ...sí, evidentemente el balón parado iguala la... ...la fuerza, la situación... ...es verdad que Juande siempre ha tenido un cierto idilio con el gol... ...y con la capacidad para alcanzar muchos balones en área en balón parado... ...eso es innegable... ...pero después hay un balón en la segunda parte que deja botar... ...que es absolutamente inemisible... ...que es la segunda parte... ...antes del gol de Sadiki... ...que no creo que haga falta ni tirar líneas... ...ni mucho bar para ver que era un fuera de juego... ...bastante claro... ...creo que es un gol que no debe subir... ...pero es verdad que es que perdonan dos ocasiones... ...absolutamente... ...o sea que no creo que en muchos partidos más... ...le vayan a perdonar dos ocasiones tan claras... ...como las que tuvo el Melilla en esa... ...en esa segunda mitad... ...que yo creo que además aquí se suma todo un poco... ...que hay una cierta desazón en el entorno... ...porque venimos también de una semana en la que... ...después hablaremos del mercado de fichaje... ...en la que no se ha sido convincente... ...cerrar el mercado de mala manera... ...no se han tapado las carencias... ...y ahora mismo... ...tampoco creo que haya que inmolarse... ...igual que en otras derrotas también lo hemos dicho... ...no hay que ser excepcionalmente... ...optimistas con algunos triunfos... ...pero tampoco hay que inmolarse... ...es decir, tiene que haber ahora una cierta normalidad... ...la derrota entra dentro de lo que cabe... ...pero también hay que observar que la dinámica... ...es para pensar muchas cosas... ...y para replantearse muchas situaciones... ...Fernando... ...bueno... ...no es para inmolarse la derrota... ...pero yo creo que no entraba en los planes de Málaga... ...perder en Melilla... ...y ojo que los de atrás también aprietan... ...ya va cuarto el Málaga... ...el Córdoba lo ha pasado... ...el Reglativo está muy cerca... ...el Murcia está apretando... ...ahora ya vamos a la plaza... ...que quiero decirte que... ...que si el Málaga... ...ya no hablo de alcanzar al Castellón... ...porque yo lo veo inviable totalmente... ...o al Ibiza ¿no?... ...pero... ...ojo... ...que hay que pensar que los play-offs también están ahí... ...y que el Málaga... ...tiene que ir a esos campos a ganar... ...no puede ir a ver el resultado... ...a ver qué pasa... ...no... ...tienes que salir de principio... ...de primer momento a ganar los partidos... ...y por eso implica un planteamiento ofensivo... ...sobre todo también que el Melilla... ...le cuesta un mundo meter goles... ...entonces... ...tú tienes que salir ahí al campo... ...al Álvarez Claro... ...a ganar el partido... ...y el Málaga no salió a ganar... ...los jugadores no sé a qué jugaron... ...también hay que decir que el arbitraje fue... ...no sé si es el peor... ...pero estará en el top 3 de peores arbitrajes de la temporada... ...igual que hemos destacado que algunos han estado bastante bien... ...y con árbitros... ...con mucha personalidad... ...más allá de... ...algún caso puntual... ...se van al limbo algún penalti... ...sobre todo el de Roberto ¿no?... ...parece que... ...clarísimo... ...que era bastante claro... ...a ver esto también se ve... ...parece clarísimo... ...no hay mucho que discutir ahí... ...es verdad que en segunda vez... ...o primera red... ...en las áreas pasan muchas cosas... ...el hecho de no haber re-arbitraje... ...con... ...con repeticiones... ...ni bar por medio... ...pasa muchas cosas... ...el Málaga también saca sus ventajas... ...también sabe jugar bien esas... ...esas acciones... ...también sabe jugar al contacto y a... ...y a impedir... ...y... ...y ahí puede que haya un poco más de... ...de equilibrio... ...y el fuera de juego... ...creo que tampoco está en... ...en discusión del gol del... ...del Melilla... ...pero creo que si hay una acción... ...lamentable... ...y desagradable... ...es la que denuncia Kevin en sus redes sociales... ...que se va amonestado... ...por... ...lo que él ha definido como... ...un lengüetazo... ...un lametón... ...no Pedro... ...un lametón digamos... ...parecía un escupitajo pero... ...ahí lo están viendo en las pantallas... ...como el jugador del Melilla... ...pues... ...le hace algo a Kevin... ...y se lleva la manilla... ...pero malo el árbitro y malísimo el asistente... ...mucho peor que el árbitro... ...el asistente que además es el que no decreta... ...el fuera de juego de... ...correcto... ...yo creo que ahí el árbitro es malo... ...porque el árbitro fue un mal arbitraje... ...pero el asistente que no señala fuera de juego... ...ni señala esta acción... ...que vemos aquí de... ...que le hacen a Kevin... ...pero ahí no puede sacarle amarilla a Kevin por eso... ...me parece... ...eso con una advertencia es bastante... ...y más sabiendo que hay un atenuante claro... ...que es una provocación y una... ...cómo era... ...asquerosidad ¿no?... ...absoluta de... ...de este futbolista que me parece... ...verdaderamente lamentable... ...el tipo de actitud que no se debe tolerar... ...y felicitar a la afición del Málaga... ...a los que se desplazaron... ...no era un desplazamiento cómodo... ...ni muchísimo menos... ...hubo gente allí apoyando... ...una vez más... ...a lo mejor no en tanto número... ...como muchos hubiesen querido... ...pero me parece que tienen muchísimo mérito... ...seguir al equipo en esta categoría... ...que siempre haya gente apoyando en... ...en el campo y merecen otro... ...otro espectáculo... ...merecen otro tipo de... ...de contraprestación... ...en... ...en lo que es el juego del equipo... ...y el rendimiento de... ...de los futbolistas... ...y no sé si queréis destacar alguna cosita más... ...relativa al partido... ...y vemos ya el tema de clasificación... ...no, sobre el árbitro... ...bueno... ...a ver... ...yo este año... ...solo hay que ver lo que hacen los de arriba... ...que son la élite... ...y encima tienen televisión para ayudarse... ...y no paran de forma... ...escándalo un domingo tras otro... ...un partido sí, otro también... ...pero sinceramente... ...en línea general me estaba sorprendido para bien... ...el nivel del arbitraje... ...porque... ...sin cámara, sin bar... ...pero el de ayer es... ...es inaudito... ...es inaudito el fuera de juego... ...es verdad que la toma no es igual... ...había que tirar la línea... ...bueno... ...pero al 90-95% parece fuera de juego claro... ...y el penalti es clarísimo... ...y el otro... ...el placaje a Genaro... ...bueno también... ...no sé... ...la verdad es que... ...pero lo que no podemos caer es eso... ...no podemos dar excusas... ...que no hay cuartada... ...porque lo que hace el malagallero es inaceptable... ...ese partido es inaceptable... ...y con un equipo medio serio... ...te meten tres... ...porque fallan... ...te regalan dos goles... ...dos contra el portero... ...y uno a puerta vacía... ...es que... ...es imposible fallar más y más claro... ...el malagallero estaba ayer para nada... ...y hay que empezar a pedirle a muchos futbolistas... ...que empiecen a dar la cara... ...con nombre y apellido... ...a los centrales... ...porque el portugués ha vuelto... ...y parece que lo han cambiado... ...parece que no es el mismo... ...Juande... ...no sé hace cuánto tiempo que no... ...que no da un partido a un nivel de verdad... ...y arriba no está nadie... ...arriba es que no está nadie... ...quitando a Roberto... ...pero claro Roberto un partido es así... ...delearse contra el mundo... ...porque no llega ni un balón... ...pero de los extremos no hay noticias... ...y después son partidos que... ...que es cuando ahora... ...tú te acuerdas del mercado... ...tú lo has dicho... ...te acuerdas del mercado... ...teníamos unas carencias hace seis meses... ...y las carencias se van al mercado... ...y no se cubren... ...ya no hay más mercado... ...pues vamos a ver la clasificación... ...porque evidentemente... ...era una jornada que también yo creo que... ...ahonda más en la herida por el resultado... ...porque ves pinchar... ...en la misma jornada... ...a Castellón y a Ibiza... ...cuando ves titubear... ...no con perspectiva de alcanzarlo... ...pero bueno... ...meter un poco de presión... ...acercarte a la pelea... ...y que también se agite un poco... ...la gente, el vestuario... ...y que vea que tienen más opciones... ...de acercarse... ...está bien... ...pero es que ya te saca dos puntos el Córdoba... ...el Córdoba ya te deja en dos... ...y ya vemos que... ...que el Murcia de momento reacciona... ...aunque esto va a variar mucho... ...creo que va a ser una segunda vuelta... ...de alto y de bajo... ...de buenas rachas, de malas... ...igual se invita a la fiesta... ...alguien que no está... ...pese al empate en San Fernando... ...yo creo que el Recre es un muy buen equipo... ...que tiene muy claro a lo que... ...a lo que juega... ...y cuáles son sus... ...sus líneas maestras... ...y... ...y bueno... ...por ejemplo... ...el Antequera sí que... ...que pincha con el Baleares... ...el Antequera a ver si... ...también espabila un poco... ...porque... ...se aprende un poco de ese fuelle que... ...que tenía y... ...el Castellón lleva dos empates seguidos... ...ojo eh... ...que no, que a nosotros... ...y aquí tampoco ganó de manera sobrada... ...aquí se pudo ir con cualquier otro... ...que pensamos que... ...que tenía el Málaga que aprovechar... ...pensamos que el Castellón y el Ibiza... ...no iban a pinchar nunca... ...que se iban a salir... ...Castellón lleva dos empates seguidos... ...que el Málaga no los ha aprovechado... ...por lo menos aprovechó uno la semana pasada... ...pero no aprovechó esta... ...que hubiera... ...era importante... ...se hubiera puesto mucho más cerca... ...y hubiera hecho algo de ilusión... ...a las posibilidades del Málaga de quedar arriba... ...pero... ...que por cierto el Murcia... ...gana... ...uno de los goles lo mete el Loren Burón... ...al que le cayó un rejonazo... ...de parte del director deportivo del Málaga... ...casi sin venir a cuento... ...en la rueda de prensa de balance de partido... ...y el gol del triunfo lo mete Amin... ...chico malagueño... ...que era pichichi de Lorense... ...12 goles en la categoría... ...y que no ha necesitado mucho... ...para meter su primer gol en... ...en primera red... ...además un gol que le da los tres puntos al... ...al Murcia... ...incluso otro que se había quedado en... ...en mercado después de salir también... ...de mala manera de Murcia... ...que es Rodríguez Ríos... ...ya ha marcado esta semana en... ...que parece que es su hábitat... ...y había delanteros... ...en la misma categoría y en categorías inferiores... ...también había delanteros... ...no era sólo todo... ...mirar atrás... ...y Pedro creo que tenemos palabras de Pellicer ¿no? Sí, tenemos palabras de Pellicer... ...porque fue muy autocrítico... ...la rueda de prensa al término del partido... ...entonaba un poco el mea culpa... ...y se nombraba como el máximo responsable. Ellos han perdido miedo al partido... ...han perdido respeto... ...se han atrevido... ...y nosotros... ...nos hemos empecnicido... ...máximo responsable soy yo... ...y la verdad que lo de la segunda parte... ...es inexplicable... ...porque realmente... ...nos demuestra que cuando nosotros... ...no hacemos nuestro plan... ...nuestra idea de juego... ...y empezamos a entrar en... ...en situaciones con el adversario... ...protestas al árbitro... ...que no tienen nada que ver... ...nosotros somos un equipo que... ...que tiene que... ...para ser... ...para ser lo que somos en Málaga... ...tenemos que ser... ...superar al rival... ...superar las adversidades... ...de las protestas... ...de cualquier cosa... ...y no hay ningún tipo de excusa... ...lamentar... ...de acuerdo... ...sobre todo el tema de la segunda parte... ...pedirle perdón a la gente que... ...que ha venido por mi parte... ...de acuerdo... ...a la gente... ...y creo que esta... ...esta derrota... ...esta segunda parte creo que nos lleva... ...a análisis y ahí saber gestionarla... ...para que nos sirva como... ...como digo... ...de una experiencia... ...porque realmente... ...va a haber muchos partidos... ...en estas situaciones... ...límite... ...y tenemos que saber gestionar... ...tanto a nivel emocional... ...a nivel técnico táctico... ...a nivel físico... ...entonces... ...no hay que poner... ...ningún paño caliente... ...y la verdad que... ...ca ha sido la peor segunda parte... ...que hemos hecho de toda la temporada... ...bueno dice que es la peor segunda parte... ...de Gacho el equipo en toda temporada... ...puede estar ahí con la de... ...con la de Mérida ¿verdad Gallardo? ...puede estar ahí... ...pero bueno... ...allí es verdad que por lo menos... ...no concedieron ocasiones... ...porque... ...independientemente... ...el fuera de juego de Siddiqui... ...lo dejan solo... ...es que lo dejan solo... ...es que eso no pasa ni en juveniles... ...en juveniles pasan esas cosas... ...solo... ...y las otras dos... ...y las otras dos... ...también son clarísimas... ...no en Mérida por lo menos... ...eso no lo regalaron... ...será difícil empeorar esto... ...yo creo que ya... ...el premio a mejor... ...peor segunda parte del curso... ...va a ser... ...yo creo que lo va a ganar esto... ...porque es difícil hacerlo peor... ...hay que proponérselo... ...bueno pues vamos a elegir ya... ...el MVP de la... ...de la jornada... ...que va a estar complicado hoy... ...bueno pues... ...no sé Fernando... ...si te quedas con algún detalle... ...de alguien por destacar alguna... ...cosa aunque sea... ...el premio queda de cierto... ...esta jornada el premio queda de cierto... ...porque si la segunda parte... ...fue de las peores... ...la primera es que tampoco haya sido... ...una maravilla ¿no?... ...como para decir... ...es que hemos jugado una primera parte buena... ...no, no, no... ...no... ...el Málaga... ...me defraudó totalmente el partido... ...y los jugadores igual... ...es que no puedo destacar a nadie... ...algún detallito de... ...de Dani Lorenzo... ...y... ...pero poquito más... ...es que... ...es que no puedo destacar a nadie... ...para mí el premio queda de cierto... ...pero... ...pero a tres escalones de... ...de ganar a alguien algo... ...Gallardo... ...bueno yo casi que coincido con él ¿no?... ...pero aparte de los dos... ...tres detallitos de... ...de Dani Lorenzo... ...pues poquito de Ferreiro ¿no?... ...algún detalle que se le ve... ...pero muy poquito... ...con eso no nos da tampoco... ...o sea con lo que vimos ayer de Ferreiro... ...es verdad que estuvo por encima de la media... ...en mi opinión... ...pero que con eso no nos da... ...que necesitamos... ...en lo que sí vimos contra el Atlético Baleares... ...sí puede valer... ...pero con lo de ayer no... ...necesitamos al de la semana pasada... ...a ver... ...pero es que después de eso es poco más... ...porque Roberto el Pobre... ...trabajó, peleó... ...pero es que estaba solo... ...no le llegaba ningún balón... ...el Pobre no pudo hacer nada más... ...después los cambios cuando entraron... ...cero, cero... ...Manu Molina también le puso voluntad... ...pero claro, no era el partido para... ...para tener el balón... ...hay varios detalles... ...sobre todo el principio de partido de Manu Molina... ...que intenta no jugar la raza... ...la intenta levantar siempre... ...jugar de un poquito... ...porque no era un 10... ...ni para jugar la raza... ...ni para conducir... ...a mí me parece sobre todo... ...que hubo un exceso de conducción... ...en la primera parte... ...y de acciones que... ...es que no era el día... ...es que en la elección... ...estaba casi todo mal... ...Pedro, no sé si tú destacas algo más... ...sí, yo voy a destacar a Ferreiro... ...porque desde que ha llegado... ...se nota algo distinto el ataque del Málaga... ...porque todo lo que hace... ...lo hace con sentido... ...no toma ninguna mala decisión... ...y eso también es de agradecer que... ...a lo mejor no... ...no aporta tanto de cara a puerta... ...pero por lo menos que no pierda el balón... ...que fíjate con lo que nos conformamos... ...porque algunos no están ni para eso... ...yo lo que espero es que... ...el equipo se contagie de Ferreiro... ...y no Ferreiro del equipo... ...porque entonces ya... ...vamos apañados... ...pues sí... ...bueno yo creo que también... ...decíamos antes Gallardo... ...nombre de bellido... ...creo que... ...los chicos... ...están en un proceso... ...en el que no pueden ser regulares... ...todas las jornadas... ...porque están en crecimiento... ...porque muchos... ...tienen la primera oportunidad... ...de ser importantes en el primer equipo... ...están dando la cara... ...pero... ...me parece que hay veteranos todavía... ...que... ...ni están ni... ...y de momento no... ...no terminan de... ...de aparecer... ...yo creo que Juan Hernández... ...se lo utiliza... ...intenta, intenta... ...pero... ...no hay una aportación grande... ...eh... ...a Dioni ayer... ...yo creo que... ...en el minuto en el que entra... ...llegó tarde y a destiempo ¿no?... ...ya no creo que por el futbolista... ...sino... ...un futbolista que no tenía ni que haber estado sentado... ...totalmente... ...no ayer... ...a ver... ...el primero que ayer tiene un mal día... ...es el entrenador... ...eso está claro... ...pero luego... ...los futbolistas no... ...tú lo has dicho... ...no están respondiendo... ...eh... ...los chavales... ...no te pueden... ...desde la primera temporada... ...que asumen galones... ...subirte... ...y se les nota... ...se les nota a futbolistas como Daniel Lorenzo... ...como La Rubia... ...como el propio Kevin... ...que bueno... ...que tienen altibajos... ...y esta categoría no permite tantos altibajos... ...pero después jugadores ahí... ...que han venido para tener unos galones... ...que no están... ...que no están demostrando... ...Galilea no estaba para ser suplente... ...es una opinión... ...eh... ...tuvo un tramo ahí... ...algo más titubeante... ...en otoño... ...quizás... ...por esa época... ...luego cogió algo más de peso... ...pero bueno... ...Pellicera ha apostado por Juan de... ...de momento no le está respondiendo... ...ahí están los partidos... ...eh... ...tú has dicho... ...Juan Hernández... ...eh... ...de Juan P... ...no sabemos nada... ...eh... ...Sangali es una lesión detrás de otra... ...y hasta la lesión... ...es verdad que se le vio que ahí había maneras... ...churas de fútbolista... ...pero es que no lo hemos podido ver... ...y así podemos seguir... ...seguir mucho... ...el lateral izquierdo Víctor... ...también se cayó con la lesión... ...y ya no ha vuelto... ...bueno pues... ...nos vamos ya a publicidad... ...nada... ...un cortecito muy... ...muy rápido... ...y volvemos aquí en Área Máleguita... ...Vitaldent... ...les ofrece este programa... ...pues ya estamos de vuelta... ...en este segundo bloque... ...del Área Máleguita de hoy... ...mientras llega David Larrubia... ...que nos va a acompañar en un ratito... ...en este plató... ...vamos a hablar de esa rueda de prensa... ...de Loren Juarro... ...de balance de... ...de mercado... ...eh... ...nos ha recogido algún cortecito ¿no?... ...de esa comparecencia... ...sí porque... ...le preguntaban un poco por el balance... ...a Loren Juarro decía que... ...estaba... ...era positivo... ...era... ...estaba convencido un poco... ...con el resultado del mercado... ...y también puntualizaba mucho en Roberto... ...porque como... ...como saben los espectadores... ...hubo ofertas... ...eh... ...hasta el último día por el delantero Pontano... ...y Roberto... ...pues... ...simplemente transmitió las ofertas... ...y su decisión ha sido la de quedarse... ...vamos a escuchar... ...que es lo que dice el director deportivo de Málaga. Las incorporaciones que se han hecho... ...han sido en parámetros... ...de fichas... ...de cinco meses... ...en función de los parámetros... ...que mueve el club... ...para el resto de la plantilla... ...no romper la masa salarial del equipo... ...con respecto a los máximos... ...a los mínimos... ...y a la media. Y con eso entendemos... ...que el equipo ha mejorado... ...ni el jugador... ...ni la gente... ...en ningún momento... ...ha exigido... ...el que Roberto quería salir. O sea que lo que ha hecho... ...ha sido trasladar... ...opciones que había... ...a lo cual... ...el Málaga ha sido... ...tajante... ...como lo fue en verano... ...en que Roberto... ...es un jugador primordial... ...en este proyecto... ...y lo que vamos a intentar... ...es... ...a ver si las condiciones del Málaga... ...por supuesto que en un ascenso... ...pues sería mucho más fácil... ...pero si no se da el ascenso... ...el planteamiento es de... ...y lo saben ellos... ...es de intentar renovar a Roberto... ...con el Málaga... ...independientemente... ...estemos donde estemos... ...ese es el planteamiento del club... ...no de venderlo. Además... ...de un jugador... ...que no teniendo posibilidad... ...de incorporar un delantero centro... ...de más referencia... ...de lo que es... ...el delantero centro típico... ...nos daba... ...algo que también estábamos... ...que es profundidad... ...verticalidad... ...y velocidad en punta... ...entonces si han lo conseguido una cosa... ...pues nos hemos decidido por otra. A mí me extrañó mucho... ...cómo abordó la comparecencia... ...primero con la presentación... ...de ese PowerPoint... ...hablándonos del mercado de los demás... ...de que habían fichado unos... ...que habían fichado otros... ...que tampoco... ...fue muy necesario... ...ni... ...ni sirvió para mucho... ...el apoyarse en esos... ...en esos datos... ...y sobre todo una cosa que tenía previsto... ...por lo que nos contaron... ...hacer mucho más breve... ...se... ...se lió durante más de 20-25 minutos... ...a darle vueltas a lo... ...a lo mismo... ...más que no... ...no le pega... ...porque Loren hasta el momento... ...sobre todo había destacado... ...por ser el más cabal... ...y el más sensato de todos los dirigentes... ...el Málaga con mucha diferencia... ...sobre el siguiente... ...con haber... ...sentado muy bien cierta base... ...siendo muy convincente... ...mostrando mucha personalidad... ...y... ...y verle tan... ...tan a la defensiva... ...eh... ...sin haber ni siquiera empezado... ...ningún tipo de hostilidad... ...ni de duda... ...a mí me... ...me sorprendió para... ...para mal... ...porque además yo creo que... ...que Loren es de los que más bien... ...le está haciendo al... ...al club en esta... ...situación de indefinición... ...que hay en tantos aspectos... ...con esta lluvia de malas noticias... ...que hay... ...eh... ...cada dos por tres... ...con... ...con la cantidad de... ...de gente que hay sirviéndose... ...eh... ...yo creo que él... ...verdaderamente... ...eh... ...no ha venido a servirse... ...sino que está... ...al servicio de... ...de la idea... ...y de lo que cree que es lo mejor... ...para el club... ...en eso yo sí se lo compro... ...cuando dice que él trabaja... ...como si fuese a estar aquí... ...toda la vida... ...no pensando en que puede estar fuera mañana... ...o dentro de dos años... ...pero... ...Gallardo... ...fue un poco... ...llamativo verle tan a la defensiva... ...como si estuviese arrinconado... ...cuando no lo estuvo casi en ningún momento... ...no pero yo creo... ...yo estoy de acuerdo... ...y creo que quizás... ...eh... ...había calado el mensaje... ...porque lo de... ...necesitas gol... ...necesitamos extremos... ...velocidad... ...gol... ...velocidad... ...y cuando acaba el mercado... ...la sensación de que el mercado... ...no era nada bueno... ...era... ...no sé si decir unánime... ...pero sí mayoritaria... ...en todo el entorno... ...¿no?... ...hablamos de aficionados... ...foros... ...y medios de comunicación sobre todo... ...y quizás eso le habría calado... ...antes de tiempo... ...y por eso Sarles... ...poniéndonos ya el escudo a las balas... ...antes de... ...porque no se vio exigido... ...no fue una rueda de prensa... ...tampoco muy difícil para él... ...se perdió un poco... ...tú lo has dicho... ...por los cerros de húmeda... ...con el tema del powerpoint y tal... ...y que si se han hecho... ...tres operaciones de lateral e izquierdo... ...en el grupo uno y si... ...no tenía mucho sentido... ...lo que sí queda claro... ...deja claro ese powerpoint... ...es que hubo casi... ...cerca de treinta incorporaciones... ...de delanteros... ...en la categoría... ...entre los dos grupos... ...o sea... ...que delanteros se han fichado... ...y delanteros se han movido... ...y el Málaga necesitaba delanteros... ...él... ...se tiró... ...siempre ha sido... ...hombre lo cual... ...con su cierta sensatez... ...y sentido común... ...y siempre hablaba... ...el Málaga tenía que fichar... ...en varias entrevistas... ...con nosotros en el periódico... ...en una emisora... ...en todos los sitios... ...el Málaga necesitaba gol... ...necesitaba gol... ...necesitaba gol... ...y firma tres... ...lo hablamos la semana pasada... ...firma tres futbolistas... ...que en tres años... ...entre los tres... ...suman tres goles... ...que te pueden dar otras cosas... ...bueno ojalá... ...pero... ...estamos jugando a... ...a esperar una cosa... ...que no es tangible... ...a día de hoy... ...o sea que futbolistas... ...a estos momentos... ...no están metiendo goles... ...a mí me resultó decepcionante... ...la verdad... ...y además que hay un momento... ...en el que se dice claramente... ...lo dice el director general... ...Quique Pérez... ...que el Málaga va a firmar un delantero... ...bueno... ...adelántalo de Ferreiro... ...y que va a firmar un delantero... ...extranjero... ...que juega además fuera de... ...de España... ...que el primero que querían era... ...Cepovi... ...y después también se lanzaron por Sádico... ...y hablo hasta 15 delanteros... ...que se han tocado... ...hombre... ...hablar de que se han tocado 15 delanteros... ...y ninguno te ha encajado... ...y después contarnos que Avilés... ...entraba dentro también de las posibilidades... ...porque también... ...al entrenador le podía venir bien un poco de velocidad... ...y de otros recursos para... ...para la banda y para planes de partido... ...eh... ...no sé, suena un poco a huida hacia adelante Fernando... ...sí... ...así como en... ...en verano... ...eh... ...nos sorprendió con algunos fichajes... ...que además han resuelto... ...han... ...han funcionado bien... ...como en el caso de Gabilondo... ...como en el caso de Manu Molina... ...inclusive que llegó al final del mercado... ...eh... ...eh... ...todos sabíamos... ...y coincido con Antonio ahí Gallardo... ...que... ...el... ...el delantero era prioridad... ...y prioritario... ...sobre todo después de la salida de Lorenz Úñiga ¿no?... ...porque él confió en Lorenz Úñiga al principio de temporada... ...pero no le ha funcionado... ...y tenía... ...una obligación y una necesidad... ...eh... ...y yo creo que la defensiva es porque no ha conseguido dar con esa persona... ...o no ha tenido capacidad... ...o su equipo... ...su equipo de ojeadores... ...no le han sabido comunicar nombres... ...porque nombres en el mercado había... ...inclusive... ...hemos visto como inclusive en segunda refa hay jugadores... ...como el caso que tú has comentado del Real Murcia ¿no?... ...el caso del delantero que ha fichado de Lorenz... ...o sea que delantero había... ...y lo que necesitaba el Málaga es una clase de delantero específico... ...que lo viene necesitando desde el principio de temporada... ...que se suspendió momentáneamente por la entrada... ...porque estaba Lorenz Úñiga y querían dar una oportunidad... ...no ha funcionado... ...pero llevamos cinco o seis meses sabiendo que el Málaga tenía que fichar en el mercado este... ...un delantero... ...después el movimiento de quitar a Vilal para meter a Puga un lateral derecho... ...que en realidad tampoco es una necesidad obligada... ...cuando hay otras necesidades más... ...más perennes en el equipo ¿no?... ...o sea yo... ...un delantero... ...yo inclusive hubiera traído hasta dos delanteros ¿no?... ...porque era... ...el equipo suele jugar con dos además... ...pero es que además no hay recambio... ...Avilece es una incógnita ¿no?... ...vamos a ver ojalá... ...ojalá... ...pero que no es delantero... ...que no ha sido nunca delantero... ...a jugar a cuatro, cinco, seis, ocho partidos delanteros... ...es que no es delantero... ...es que lo quisieron que este verano... ...cuando sonaba también Franchu... ...lo querían para el extremo... ...es que no es delantero... ...no necesitamos gol... ...necesitamos gol... ...tres años... ...en tres años... ...tres futbolistas metieron tres goles... ...en tres años... ...pues si no... ...concibamos que aquí iba a romper... ...vale... ...pues es que yo creo que este era el mercado... ...donde más claro... ...todo el mundo ¿eh?... ...todo el ámbito futbolista... ...sabía la necesidad del Málaga... ...hombre por ejemplo... ...era un partido... ...un partido como el de ayer de Melilla... ...con otro... ...punta a punta... ...al que corgar balones... ...al que puede jugar un poco al fútbol más directo... ...tal y como está el campo... ...pues creo que evidencia un poco más si cabe... ...esa carencia ¿no?... ...a ver... ...de cierto... ...mencionabas otra vez a... ...a Amin y Boca Loren Burón... ...y creo que unos treinta y poco... ...treinta y cinco... ...treinta y cinco... ...al final se ha gastado 60.000 euros... ...entre una cosa y otra... ...que no creo que sea dinero para el Málaga... ...porque además... ...él es el mismo que dice que se guarda... ...quinientos mil euros... ...que al final le habían quedado al Málaga... ...para abordar algunas operaciones... ...de ampliación de contrato y de mejoras... ...y para intentar reforzar esa plantilla... ...porque... ...aquí no nos estamos inventando nada... ...es que todo eso está dicho públicamente... ...tanto en entrevistas como en ruedas de prensa Pedro... ...yo tengo el pensamiento de que Loren Burón... ...no está del todo convencido con el mercado... ...o sea... ...él entiende que los movimientos que ha hecho... ...pues son sensatos... ...que la línea de trabajo pues... ...un poco le ha ido marcando también las circunstancias... ...pero como decís... ...la prioridad era el nueve y no está aquí el nueve... ...entre tal vez a un alternativo... ...pero no se metió la prioridad... ...que puede ser tarjeta roja... ...que le vengan un plantillazo a Roberto... ...que Roberto se retuerce de dolor... ...y yo estaba diciendo... ...como le pase algo a este hombre... ...hay que cerrar el chiringo... ...¿qué hacemos? ¿Quién va a jugar ahí? ...es de locos... ...porque no puedes ir... ...durante un momento destaca la buena pareja... ...que tiene el Málaga con Roberto Hidioni... ...que yo estoy de acuerdo... ...que me parece que es una pareja de muchísima categoría... ...muchos quilates... ...que tienen mucho gol y combinan muchas virtudes... ...pero si no es que venga nadie a sentarlos... ...que venga gente también a sumar... ...a añadirle también eso que tan cacareado ahora... ...y tan repetido que es el plan de partido... ...a tener soluciones... ...y al tener un plan B... ...por si llega cualquier tipo de lesión... ...de sanción... ...y porque es que... ...hace falta ¿no? ...no sé... ...y además que es un equipo que acostumbra a jugar con dos... ...con dos puntas... ...en la mayoría de... ...de casos ¿no? ...y bueno... ...llegan a Avilés... ...que no ha habido tiempo para verlo mucho... ...ha tenido un par de... ...de ratitos... ...a ver si con un poquito de... ...de continuidad lo vemos algo más... ...Puga que es lo previsible... ...es que no tenga gran protagonismo... ...porque Jockey lo está jugando prácticamente todo... ...y en líneas generales... ...es de los más regulares del equipo... ...y el último partido entró Juan Hernández... ...por él en vez de Puga... ...que eso también es un poco significativo... ...claro porque cuando tienes que jugártelo a topo... ...tienes que sacar un poquito más de leña al fuego... ...pero a mí esto de ya de... ...de reconvertir quién venía para la banda... ...para otra cosa... ...y lo que mencionabas antes... ...hay una serie de nombres propios... ...me parece un peaje demasiado caro... ...en una categoría... ...en la que tiene sólo 23 fichas... ...que aquí no son 25... ...como en otros años... ...tener a tres futbolistas... ...la enfermería fijo... ...es que es un peaje muy caro... ...es que hacen falta más... ...elementos... ...hace falta más ayuda... ...todos los que están jugando siempre... ...no pueden hacerlo todo... ...y creo que hay muchos futbolistas... ...como hemos dicho antes... ...a los que se les está exigiendo de más... ...yo creo que con los jóvenes... ...hay que tener también un poco de paciencia... ...no se le puede echar... ...el peso de un Málaga... ...el peso de esta institución... ...y de esta afición... ...en los hombros... ...a los mismos chicos de siempre... ...que lo que tienen que hacer... ...es mejorar la calidad... ...y poder presumir... ...y poder hacer uso... ...de tener los mejores sub-23... ...porque es indiscutible... ...que el Málaga tiene la mejor serie de sub-23... ...de los dos grupos diría yo... ...a lo mejor a la par con algún filial... ...Rito Gallardo... ...sí hombre... ...dejando a un lado los filiales... ...el nivel de los sub-23 del Málaga... ...en muchos equipos... ...están para rellenar... ...hacen las plantillas... ...y con los sub-23 digamos... ...entre comillas rellenan... ...y en el Málaga los sub-23... ...los sub-23 están para sumar... ...y en muchos casos como titulares... ...y demás... ...lo que pasa es que... ...hemos hecho... ...hemos cometido muchos errores... ...en ese tema... ...lo hemos hablado mil veces... ...lo de la ficha... ...ocupar toda la ficha con los canteranos... ...a principio de temporada... ...ahora el tema... ...el tema de las lesiones... ...bueno es una apuesta... ...el Ramón... ...el pobre lleva... ...ya va para un año... ...ya estamos cerca de los diez meses... ...diez meses de una lesión muscular... ...entonces... ...estamos pagando ahí unos peajes que... ...pero es que muchos de esos sub-23... ...como decirlo... ...hemos dicho hace un momento... ...es que es su primer gran... ...su primer año de verdad de decir... ...y no se le puede pedir... ...echarle todo el peso del Málaga... ...es que el Málaga tiene que subir... ...sí o sí... ...es que aquí no cabe otra historia... ...es que no ir al mercado... ...es hipotecar decisiones de futuro... ...no, lo que va a ser una hipoteca... ...es no subir... ...eso sí será una hipoteca... ...entonces... ...yo hay decisiones que sinceramente... ...no entiendo... ...el Málaga tiene liquidez... ...se han jactado... ...lo... ...en público... ...en público menos... ...pero en privado... ...no uno ni dos... ...sino prácticamente toda la cúpula del club... ...de que tenían en caja... ...muchos millones de euros... ...hablando hace siete o ocho meses... ...luego se han guardado el dinero... ...que ha dicho Félix de medio millón... ...luego entran... ...lo de Iván Jaime... ...elá entra lo de Pablo Fornal... ...los 200 o 300 o 400 mil euros de taquillas... ...de la Real Sociedad... ...que ahí bailan un poco los datos... ...pero mínimo 300 mil son... ...el dinero tiene que estar... ...elentemente tienes que cubrir las espaldas... ...tienes que hacer una cosa ordenada... ...y con sentido... ...y no hipotecar económicamente el futuro... ...eso está claro... ...pero el dinero tiene que estar... ...tú tienes que estar viendo que el equipo tiene carencias... ...y el equipo tiene que subir... ...el equipo no puede hacer el papelito que hizo ayer... ...en ningún campo más... ...el equipo tiene que subir... ...y este equipo tiene que ganar partido... ...y la categoría tiene un nivel... ...en muchos casos es muy flojo... ...y el equipo de ayer es muy flojo... ...y el relativo Granada es flojísimo... ...y el Baleares... ...tres cuartos de lo mismo... ...y lo que no podemos engañar a la gente... ...parece que estamos jugando contra el Bayern de Muni... ...contra... ...no es así... ...no es así... ...y el equipo tiene unas carencias... ...que las saben desde hace siete meses... ...y en siete meses un equipo... ...una secretaria técnica... ...una dirección deportiva... ...no han sido capaces de corregir nada... ...han traído ahí los que se han ido encontrando... ...conforme ha avanzado el mes de enero... ...y solo les ha dado... ...para mirar a qué futbolistas metían goles aquí... ...hace tres años... ...y entonces es como si... ...y que no se me ofenda nadie... ...pero es como si buscamos un directo deportivo... ...y vamos en busca de... ...¿no? ...del que estaba... ...de Mariusillo... ...o de alguno de los que... ...o de Manolo Gaspar... ...no... ...no... ...tienes que... ...el desconocimiento del mercado... ...ha quedado en mi opinión... ...en tela de juicio... ...de la cantera y tal... ...sí puede ser maravilloso... ...pero es que necesitamos algo más... ...sólo los chavales en un año no pueden tirar de esto... ...bueno pues... ...se presentó también el día antes al... ...al dúo Puga-Avilés... ...y creo Pedro que también tenemos declaraciones de ello ¿no? Sí, los jugadores se presentaron... ...como dices antes de Lorenjo Arros... ...los dos... ...discursos habituales... ...cuando llegaron los jugadores a un destino... ...que es nuevo para ellos... ...y se mostraron pues lógicamente ilusionados... ...vamos a escuchar que decían... ...tanto Carlos Puga como Javier Avilés... ...la adaptación a esta ciudad es bastante fácil... ...es una de las mejores ciudades de España... ...si no la mejor... ...y con el equipo y en el juego todo muy bien... ...me han acogido muy bien... ...poco a poco me iré... ...adaptando al juego del equipo y a todo... ...muy contento... ...conocí un poco Málaga también... ...porque tengo familia de aquí... ...el objetivo es aportar lo máximo posible al equipo... ...con goles... ...ir partido a partido... ...y sumando puntos y a ver hasta dónde llegamos... ...me he acostumbrado... ...a jugar tanto en una posición como... ...de delantero como en las dos bandas... ...ahora mismo me siento cómodo en las dos... ...y me es indiferente. Sabía perfectamente que... ...que Gabilondon estaba jugándolo todo... ...y que estaba el club muy contento con él... ...pero creo que eso no es un impedimento... ...para venir a un club como es el Málaga... ...desde el primer momento Lórez lo sabe... ...le he di todas las facilidades del mundo para venir aquí... ...pero creo que la competencia es buena... ...que hace mejor a los compañeros... ...y no tengo ningún problema... ...yo entrenando bien... ...es decir, voy a competir... ...los minutos que me den... ...si puedo competir... ...va a ser al máximo... ...y eso va a hacer que también Gabilondon mejore... ...entonces pienso que... ...no va a haber problema en eso... ...y que... ...donde... ...entrenando los dos bien... ...vamos a mejorar tanto él como yo... ...y ya que el míster decida si va a jugar uno o otro... ...pero... ...no tengo problema en eso... ...yo desde el primer momento tenía claro que quería venir aquí... ...y... ...no veo problema en eso... ...de que solo sean cinco meses... ...ya que... ...si el club está contento contigo... ...a lo mejor no le va a suponer nada... ...contar contigo para la siguiente temporada... ...así que... ...no fue ningún impedimento venir aquí... ...solo cinco meses... ...una vez que... ...que el Málaga contacta con nosotros... ...lo tengo claro desde el primer minuto... ...le digo a mi repre que quiero... ...que quiero ir al Málaga... ...que quiero estar cerca de mi familia... ...en Andalucía... ...que es donde yo me siento bien. Pues ahí escuchamos las declaraciones de... ...de estos futbolistas... ...yo sí estoy de acuerdo en que el equipo... ...a mi parecer... ...está mejor que antes de... ...del mercado de enero... ...no es lo que se pretendía... ...pero yo creo que un poquito mejor... ...si está el equipo... ...aunque creo que siguen teniendo las carencias... ...que ya se atisbaban... ...pero vamos a hablar de otro tema... ...que también les interesará a ustedes... ...que ha saltado ya esta semana... ...la jueza Ruy González... ...ha declarado el cierre de la instrucción... ...del caso de los Altanis... ...por esa querella que presentó en su día la APA... ...con acusaciones muy... ...pero que muy graves... ...procesa a los Altanis... ...es decir, a Abdullah, el jeque Altanis... ...a tres de sus hijos... ...Rakán, Nayef y Nasser... ...además... ...de imputar también a cinco ex directivos... ...Muayat Chatat... ...Vicente Casado... ...Joaquín Jofre... ...Manuel Novo... ...y el ex director financiero... ...Roberto Cano... ...eh... ...gravísimo todo lo que se haya sabido por el Ministro Fiscal... ...que ratifica en gran parte la... ...la jueza... ...por un presunto delito continuado... ...de apropiación indebida... ...de administración desleal... ...imposición de acuerdos abusivos... ...Gallardo... ...hombre, solo hay que echarle un vistacillo... ...así por encima nada más... ...al informe del fiscal... ...que ya comentamos aquí la semana pasada... ...del que se han hecho con todos los medios... ...de todas las tropelías que se han hecho... ...los alquileres, con las casas... ...con los coches... ...con la historia de las haciendas... ...como los propios ejecutivos del club... ...que no tenían nada que ver con... ...en teoría con la propiedad... ...iba multiplicando sus sueldos por mucho... ...como es que se ha sido... ...una auténtica barra libre... ...e indiscriminada... ...lo que han hecho con el Málaga todos estos años... ...no me sorprende... ...a lo que sí espero de verdad... ...es que las penas sean duras... ...y que esto no quede impune... ...porque si nos atenemos a los hechos... ...que es lo que hace el informe este del fiscal... ...extreme mundo, extreme mundo... ...y hemos hallado a Chetat... ...yo recuerdo que en esos aspectos no vienen ahí... ...porque claro, si ya son operaciones... ...en teoría objetivas... ...no son apuestas futbolísticas y deportivas... ...pero nada más que hay que recordar... ...lo que hicieron con los derechos de Darder... ...Camacho y Samu Castillejo... ...como los regalaron en la mitad de los pases... ...y a la hora después de cobrar los traspasos... ...todo el mundo se quedó a la mitad... ...hubo que recomprar por 3 millones de euros... ...3 millones de euros a Ignacio Camacho... ...y todo porque hicieron ahí un... ...un enjuague ahí con el mundo Capchi... ...y porque necesitamos dinero... ...y entonces Capchi fue también otra tropelía absoluta... ...lo que pasa que bueno... ...son digamos apuestas deportivas... ...que es como el que paga 20 millones de euros... ...en un traspaso... ...que luego el futbolista pues sale malo... ...cuando sale bueno... ...pero es tremendo... ...es tremendo... ...a ver si ya se cierra la instrucción... ...a ver si esto se acelera... ...hay condenas y tal... ...y el Málaga puede dejar la administración judicial... ...cambiar por fin de manos... ...y bueno y todas estas personas... ...que han hecho esta serie de cosas... ...pues evidentemente si tienen que pagar... ...que paguen y... ...y si puede ser que compensen al Málaga... ...que es lo que tendría que pasar... ...que ha habido finiquitos de más de un millón de euros... ...que ha habido que... ...ha sido un escándalo... ...un escándalo... ...total... ...ernando... ...bueno la mayoría de las cosas sabían ¿no?... ...eh... ...quizás alguna nos ha sorprendido... ...eh... ...pero... ...se sabían pero se han confirmado... ...que es lo importante ¿no?... ...todo lo de los alquileres... ...de las cazas... ...de los coches... ...de los viajes a Estados Unidos... ...a cuenta del Málaga... ...que... ...en fin... ...pero todavía quedan restos de denuncias... ...por el tema de Rolón... ...de Seikini... ...de los representantes... ...que hay muchísimas causas... ...están saliendo un montón de cosas ahora... ...que bueno... ...que pensábamos que ya estaban un poco olvidadas... ...o que estaban liquidadas ¿no?... ...pero sí es verdad que... ...que se ha hecho mucha atropelía... ...y... ...y bueno... ...desde que llegó el Tania aquí... ...es verdad que él... ...cometió mucha atropelía... ...también lo engañaron... ...y también se dejó engañar... ...porque no es normal que... ...eh... ...director... ...general... ...tras director general... ...lo engañara... ...eso no tiene sentido... ...pero ellos se aprovecharon mucho... ...de la situación del Mar... ...pero me quiero saber... ...¿lo engañaron en qué?... ...en qué... ...en qué no estaba al día... ...o en qué no cuidó su... ...su club ¿no?... ...me pregunto yo también muchas veces... ...Fernando... ...porque me he escuchado... ...no es que a él... ...a él lo engañaron... ...todo el mundo lo engañó... ...él no sabía nada... ...yo creo que sí... ...que sabía más de lo que... ...de lo que está contando ¿no?... ...pero... ...y cuando le puso el sueldo a la hija... ...por no hacer nada... ...también lo estaban engañando... ...y cuando mandaron a... ...a Roberto Cano... ...a coger un dinero del club... ...a comprar las acciones embargadas de Puche... ...y después ese dinero lo tuvo que reponer... ...Roberto Cano... ...ahí lo estaban engañando... ...cuando Moaya Chatal... ...hace una empresa... ...digamos fantasma... ...para la compra de coche... ...que había comprado el club... ...perdiendo dinero... ...después ese dinero... ...va cambiando de mano... ...o cuando se llevan más de un millón de euros... ...los hijos... ...porque sí... ...que claro... ...y esto de lo están engañando... ...me parece que... ...o lo de Blue Bay... ...y lo de Blue Bay ahora vamos también con... ...con eso... ...bueno queda la cosa pendiente de... ...de la apertura de... ...de juicio... ...oral... ...también está el periodo de... ...de poder también... ...presentar algún tipo de... ...de recurso o alegación... ...no Pedro... ...tú has venido hoy con los... ...con los deberes hechos ¿no? Bueno más o menos me ha informado... ...eh... ...no quiero pillarme mucho los dedos... ...porque es un tema complicado... ...y no soy experto obviamente... ...pero por apropiación indebida... ...se enfrentarían a penas de 1 a 6 años... ...y multa... ...por administración desleal... ...de 1 a 6 años también multa... ...y de imposición abusiva... ...de 6 meses a 3 años... ...o multa... ...en el que se triplicaría... ...ese beneficio obtenido... ...y sobre todo tener claro que... ...si la sentencia ejecutiva... ...ya sí que se tomaría por el efecto... ...y no se podría recurrir... ...en cambio de... ...si fuera por lo contrario... ...sí que se podría recurrir... ...y seguir alargando un poco el tema... ...que puede ser algo clave... ...después hablar también con Antonio Aguilera... ...de la APA... ...les ha sorprendido que no se les haya imputado... ...por evasión de... ...de capitales... ...y ahora también está por ver... ...si esto va a audiencia provincial... ...o va por lo... ...por lo penal... ...también se va a solicitar el cese de... ...de José María creo una vez más... ...del administrador judicial... ...aunque eso también... ...quiero verlo yo a ver por dónde... ...por dónde sale... ...porque evidentemente... ...el Málaga ni está en buenas manos... ...ni ha estado... ...ni la alternativa de futuro que hay... ...tampoco es muy halagüeña... ...porque claro... ...todos estos imputados... ...han tenido negocios directos... ...también... ...con la otra parte de Nagespein 2000... ...que es la hotelera Blue Bay... ...al que la jueza... ...también... ...señala por el caso de las camisetas... ...Gallardo y sigue reclamando... ...esos 2,6 millones de euros... ...tres plazos que no sean satisfechos... ...que nadie reclamó los pagarés... ...y bueno... ...vienen a salvar el Málaga... ...pero de momento lo que han hecho... ...es aprovecharse de él... ...claro... ...totalmente... ...creo que fueron 49 céntimos... ...los que abonaron... ...pusieron primero una cantidad... ...la cobraron... ...la recuperaron bastante pronto... ...dentro del club... ...le extendieron la alfombra roja... ...estaría bien conocer... ...un poco los entresijos... ...de toda esa negociación... ...cómo se fragua aquello... ...y a qué acuerdo se llegaron... ...me encantaría... ...me encantaría conocerlo... ...creo que no lo sabremos nunca... ...y luego bueno... ...ese acuerdo de patrocinio... ...independientemente... ...era una trampa... ...para falsear... ...eso dicen... ...el fair play financiero... ...para que el salario liga... ...si tú firmas un acuerdo... ...de publicidad de dos millones... ...bueno pues son unos ingresos... ...que en teoría van a entrar al club... ...y la liga te permite... ...subir el salario liga... ...sea como fuere... ...sea contrato nulo o no... ...que es lo que ellos defienden... ...yo eso ya ahí lo desconozco... ...no lo sé... ...no he visto las pruebas... ...ni soy un experto en eso... ...lo que sí está claro... ...es lo que ya hemos dicho muchas veces... ...es que la camiseta del Málaga... ...se paseó por todos los campos de España... ...con la publicidad de Blue Bay... ...y eso vale un dinero... ...eh... ...la... ...la U televisiva... ...exactamente... ...la U televisiva... ...eso estaba... ...tu ibas a los partidos... ...y la publicidad estaba allí... ...y nadie regala publicidad a cero euros... ...nadie... ...y encima le están negando el dinero... ...a lo que quieren que sea su empresa... ...es como si... ...yo no sé... ...me parece un poco surrealista... ...no está en mi empresa... ...la que yo quiero reflotar... ...pero yo le debo dinero... ...y busco todas las excusas para no pagar... ...no sé si el contrato será nulo o no... ...pero que evidentemente... ...están en deuda con el Málaga... ...eso es... ...eso es de cajón... ...ahí solo está la publicidad... ...y a eso le hay que ver... ...lo que ha ingresado el Málaga... ...y por cierto... ...la gestión que hicieron... ...en cuanto a fichajes y tal... ...un millón de euros... ...Bolli-Anderson... ...no voy a decir nada más... ...el que quiera sospechar que sospeche... ...el que no sospeche... ...ya... ...son... ...ahí está eso... ...y... ...los fichajes de Pavloqui... ...y Angeleri... ...bueno... ...fue una de esas... ...reflotaron el club... ...bueno... ...reflotaron el club no... ...vendieron todo lo que había... ...vendieron a Demichelli... ...vendieron a Duralán... ...vendieron a todos los futbolistas... ...eh... ...si yo tengo una trampa... ...y vendo mi casa... ...que es gran gestor eres... ...no, no... ...es que yo tengo una propiedad... ...lo que eso ha sido venderla... ...pues eso fue... ...a eso se limitó la gestión... ...a fichar y hacer una planificación deportiva... ...absolutamente deplorable... ...con operaciones... ...difíciles de justificar... ...y a vender todo el buen patrimonio que quedaba... ...esa ha sido su aportación y su gestión... ...pues si quería apuntar alguna cosita más... ...para cerrar ya este capítulo... ...Fernando... ...que seguro que tiene algún episodio más... ...no, yo creo que... ...esperar... ...si queremos que el Málaga vuelva a tener... ...propiedad privada... ...y que vuelva a poder tener alguna opción... ...de que entre un capital importante... ...y con ganas de hacer algo bueno en Málaga... ...yo lo veo complicado todavía... ...aunque... ...se están cumpliendo plazos... ...llevamos cuatro años de gestión... ...cuatro años ya se hace... ...cuatro años de... ...con el ámbito de edad judicial... ...y esto esperemos que no se alargue mucho pero... ...y la realidad es que el equipo a día de hoy... ...está en primera red... ...y... ...y eso también lleva su nombre y su apellido... ...eh... ...a cuestas... ...no todo es cuadrar números y... ...también hay que saber... ...echarse a veces a un lado... ...y dejar a otros profesionales... ...gestionar... ...pero es que de verdad... ...que las tres alternativas que tiene el Málaga... ...la que hay... ...y las dos que están fuera... ...a mí no me dan ninguna confianza... ...porque no hay ningún motivo... ...ni ninguna prueba... ...que nos puedan invitar a ser optimistas... ...en fin... ...cerramos ya este capítulo... ...vamos a darle un pequeño espacio... ...porque también se lo debemos... ...a ver si ahora cuando pasen ya estas semanas... ...de convulsión... ...que ya ha pasado el mercado... ...y todo este tema... ...esperemos que... ...que se relaje con la noticia de Blue Bay... ...volvemos a tener aquí presencia del femenino... ...pero por lo pronto vamos a ver... ...a su último fichaje... ...que fue presentado la semana pasada. Estoy muy feliz de volver a casa... ...estuve aquí ya... ...durante... ...once temporadas... ...y... ...me fui... ...y siempre tuve claro que... ...que quería volver... ...volver aquí... ...y estoy muy ilusionada... ...puedo aportarle... ...veteranía... ...ganas... ...tengo muchas ganas... ...mucha ilusión... ...y espero que... ...que algún otro gol. Para mí el Málaga... ...en una palabra... ...es jugar. Pues Noelia Salas... ...que ha regresado al Málaga... ...como lo hicieron Arantxa y Silvia Mérida... ...han jugado esta semana en los manantiales... ...cayeron derrotadas por 0-1... ...con el segundo clasificado... ...el equipo va... ...octavo con 26 puntos... ...si no me equivoco... ...y le deseamos la mejor de la suerte... ...y sobre todo que pronto... ...el Málaga femenino... ...pueda estar jugando más cerquita... ...al menos en la... ...en la academia o en un campo en Málaga... ...que la afición también pueda... ...brindarles su apoyo. No más publicidad... ...vamos a cambiar un poquito el gesto... ...que por fin tenemos a uno de los nuestros... ...a las rubias. Vitaldent les ofrece este programa. ...bueno pues estamos de vuelta... ...nos queda media horita por delante de área malaguista... ...y tenemos a David la rubia... ...vamos a cambiar un poquito el gesto... ...no David... ...muy buena sí... ...te han librado de lo peor... ...también te lo digo... ...ya me he dado cuenta... ...ha llegado el momento... ...el momento idóneo... ...pero vamos... ...tampoco del jeque no te vamos... ...¿qué edad tú tenías cuando... ...¿qué edad tú tenías cuando llegó el jeque? ...¿9 o 10 años? Yo... ...10 o 11 creo... ...10 o 11. ¡Qué barbaridad! ¿Qué ha caído esta gente tan joven... ...eh Gallardo? Yo creo ya... ...madre mía... ...buah... ...que estamos ya en la segunda parte... ...eh... ...llegando ya a la prórroga... ...no hombre... ...tanto no Fer y tanto no... ...estamos empezando el segundo tiempo... ...a mí no me mire... ...tú Fernando... ...tú no veas... ...que quieren llegar a... ...a mi edad como hasta tú ahora... ...David ¿qué tal estáis después del... ...del varapalo? ...porque... ...ha sido un chasco para... ...para el equipo ¿no? ...lo de Melilla... Pues sí... ...la verdad que... ...los lunes cuando se pierde... ...es más difícil arrancar... ...la semana... ...eh... ...después del partido que... ...creo que hicimos un mal partido... ...todos lo hemos visto... ...y bueno pues... ...con ganas de... ...de la Rosaleda... ...de resurgirnos... ...y de volver a... ...a sumar más tres. ¿Cómo ha sido el ambiente... ...en entrenamiento de... ...de hoy? ¿Cuál ha sido la conversación? ¿Pensáis mucho en lo de Melilla... ...o ya habéis cambiado el chip? No... ...intentamos... ...la verdad que intentamos... ...cambiar el chip... ...rápido que... ...lo bueno del fútbol... ...es que... ...cada semana te da una nueva oportunidad... ...y... ...y lo que estamos pensando todos. Bueno... ...y tú cómo te encuentras en lo personal? Bueno ahora la verdad que... ...personalmente me encuentro bien... ...estoy entrenando... ...a tope siempre... ...y bueno ahora estoy contando... ...con menos minutos... ...ha llegado Ferreiro que... ...que lo juega y lo hace... ...increíble... ...y bueno pues... ...intentar apretar a los dientes... ...y... ...y seguir trabajando para ponérselo difícil... ...al míster. Dice el míster mucho eso de que... ...Ferreiro puede ser un buen... ...profesor para... ...para vosotros... ...para los más jóvenes... ...en el poquito tiempo que lleváis... ...¿qué te ha dado tiempo a... ...a absorber o a... ...o a ver de él que... ...ya puedes incorporar a lo tuyo? Es verdad que Ferreiro no... ...es de pocas palabras... ...que no... ...no está muy pendiente de nosotros... ...pero... ...es un tipo increíble... ...y la verdad que... ...su forma de jugar pues... ...creo que puede aprender muchísimas cosas... ...la calma que tiene... ...en tres cuartos de campo... ...eh... ...eh... ...se ve en el campo... ...y el otro día... ...eh... ...es la Rosaleda... ...creo que fue... ...el determinante en la primera parte... ...y... ...y... ...y creo que sí que puedo aprender muchísimas cosas de él. Señor Gallardo. Yo quería preguntarte un poco... ...estábamos hablando antes de... ...de... ...de entrar y de empezar en directo... ...así fuera... ...fuera de micro... ...¿cómo... ...cómo explicáis vosotros, no? Has dicho que bueno... ...que intentáis pasar páginas... ...que fútbol tiene revanchas, ¿verdad? ...pero... ...los altibajos del equipo... ...¿cómo lo... ...cómo lo explicáis? ¿Cómo... ...porque evidentemente... ...para subir, para estar arriba... ...necesitamos... ...cierta regularidad que... ...desde hace un mes y medio... ...no lo estamos... ...no la está encontrando el Mala. Es verdad que por ejemplo... ...los equipos como Castellón e Ibiza... ...que hacen un partido malo... ...y lo ganan... ...yo creo que ahí está la diferencia... ...nosotros a lo mejor... ...tenemos que hacer muchísimas cosas bien... ...para... ...para ganar... ...y bueno... ...creo que ahí está la diferencia... ...de por qué ellos están arriba... ...y nosotros estamos ahí... ...peleando por el play-off... ...y por estar más arriba. Sentís que a lo mejor... ...lo hemos hablado nosotros... ...este mediodía también... ...en la radio... ...y ahora aquí también... ...hace un rato... ...en la primera parte del programa... ...sentís a lo mejor que... ...que igual se os está poniendo... ...una mochila demasiado pesada... ...a los jóvenes que estáis... ...dicamos ante vuestro primer... ...gran desafío... ...en vuestra carrera... ...sois muy jóvenes... ...estáis empezando... ...no... ...como tú... ...como Kevin... ...como... ...¿lo sentís así o no? ...para vosotros... ...no... ...bueno yo creo que... ...es verdad que... ...no es lo normal... ...lo que está pasando en este club... ...y se nos da... ...muchas oportunidades a los jóvenes... ...y bueno... ...yo creo que... ...yo por mi caso... ...me tomo como que una oportunidad única... ...de... ...de que me lo están poniendo más fácil... ...para ser futbolista... ...y la verdad que... ...intento darlo siempre lo mejor... ...después... ...es verdad que... ...tengo muchas cosas que mejorar... ...que sé que puedo dar mucho más... ...y bueno... ...en ello... ...en ello estamos... ...Fernando... ...no... ...yo preguntarle a David... ...esa verticalidad que demostraste... ...al principio de temporada... ...en conjunto con Kevin... ...los dos erais... ...realmente erais... ...la referencia en ataque... ...y el... ...el... ...los jugadores desequilibrantes... ...los habéis ido perdiendo poco a poco... ...no sé si es... ...temor a perder el balón... ...o por qué... ...ya no sois tan verticales... ...como erais al principio de temporada... ...quizás eso te costó también el puesto a ti... ...no... ...porque ya no sólo por la llegada de Ferreiro... ...sino... ...un poco... ...el míster ha estado buscando alternativas... ...y... ...y yo creo que... ...que... ...que la verticalidad tanto tuya como de Kevin... ...y el... 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 ...a tus compañeros... ...eh... ...eh... ...quizás os falta ese... ...ese... ...ese punto de reflexión... ...que tú lo has comentado antes con Ferreiro... ...¿no?... ...que Ferreiro no tiene ese punto de... ...de pausa... ...de determinado momento... ...y el buscar compañeros... ...que tanto tú como Kevin... ...quizás... ...es lo que más os falta aprender... ...bajo mi punto de vista... ...eh... ...no sé... ...tú cómo te ves... ...o sea... ...¿por qué... ...tienes miedo a encarar... ...o cuál es el... ...el temor a esa verticalidad... ...que te mostraste en los primeros partidos... ...es verdad que... ...bueno... ...al principio de temporada... ...era un inconsciente... ...y... ...iba a salir a jugar... ...y... ...intentaba... ...hacer muchísimas cosas... ...incluso más de las que debería... ...me arriesgaba todo... ...eh... ...a veces me salía bien... ...a veces... ...a veces no... ...y bueno... ...creo que el futbolista... ...a lo largo de la temporada... ...creo que tiene... ...altibajos como el equipo... ...hay puntos de forma... ...ahora a lo mejor no estoy... ...en mi punto de forma... ...pero creo que la temporada es larga... ...y yo creo que puedo... ...puedo volver a ese punto... ...incluso mejorarlo... ...porque creo que... ...tengo cualidades para ello... ...y lo de... ...lo de Ferreiro... ...pues sí... ...es lo que... ...mi cuenta es pendiente... ...creo que hago muchísimas cosas bien... ...tres cuartos de campo... ...eh... ...hago muchas superioridades... ...pero después llego... ...a la zona de finalización... ...y a lo mejor... ...tomo una decisión incorrecta... ...el Manolo y Pellicer... ...están muy encima de nuestra... ...de Kevin... ...tanto como de Kevin como mío... ...y creo que... ...eso es lo que... ...lo que más debo de mejorar... ...deseditamos tu inconsciencia otra vez... ...que vuelvas a esa inconsciencia... ...del principio de temporada... ...que a mí me sorprendiste... ...de verdad... ...yo... ...había visto algo de tuyo en Mérida... ...pero... ...tu vuelta a Málaga... ...me sorprendió positivamente... ...y pensábamos que... ...y es verdad lo que hice antes... ...Otoño... ...vosotros estáis en un proceso de aprendizaje... ...es verdad... ...tenéis que ir creciendo... ...esmadurando... ...con el tiempo... ...pero queremos... ...yo por lo menos quiero volver a verte... ...al nivel que te vi al principio de temporada... ...que me quedaste... ...me dejaste sorprendido... ...eh... ...lo intentaremos... ...yo... ...vaya yo... ...cada vez que salgo al campo pues... ...intento hacerlo lo mejor posible... ...es verdad que cuando empiezas... ...a salirte del once... ...a jugar suplente... ...pues... ...te vas cohibiendo un poquillo más... ...pero bueno... ...lo estoy trabajando... ...también en lo mental... ...intento... ...evadirme de lo de fuera... ...y salir al campo... ...a hacer lo mejor posible... ¿Hay algo en lo que insista más... ...el pellecer y el cuerpo técnico... ...tanto a ti como a Keren... ...que lo has mencionado... ...ahora... ...con respecto a... ...anteriormente? Aparte de... ...la toma de decisión y todo eso... ...creo que a los jóvenes... ...nos habla mucho sobre lo mental... ...y lo difícil que es... ...que ser futbolista del Málaga... ...y lo fácil que... ...que lo estamos teniendo... ...que... ...que seamos conscientes de... ...de lo que defendemos... ...del escudo que llevamos y... ...y eso... ...¿habla mucho contigo Pellecer? Bueno yo creo que... ...conmigo... ...sí tiene un trato... ...especial... ...nos conocemos hace mucho tiempo... ...pero la verdad que... ...el míster es un... ...ya no digo un entrador... ...es una persona... ...muy cercana con todo... ...y la verdad que... ...es una persona que siempre va de cara... ...y... ...y si te tiene que decir algo... ...te lo dice... ...y con Loren... ...¿qué tal es la relación? ¿Habla mucho el director deportivo... ...contigo? Bueno... ...Loren lo veo siempre allí... ...la verdad que... ...no es de muchas palabras... ...pero... ...pero siempre que... ...que viene y me dice algo... ...pues es para mejorar... ...muchas veces me ha cogido... ...del poder de los partidos... ...y... ...y... ...y dándome consejos... ...y... ...y creo que... ...que es muy buena persona... ...y muy buen directorio. ¿Algún consejo que te haya marcado... ...de lo que te... ...apunta Loren? De eso al principio de temporada... ...que cuando estaba... ...con la inconsciencia... ...esa que he dicho antes... ...de eso de... ...saber interpretar mejor el juego... ...de... ...de por ejemplo... ...que yo soy un jugador... ...de mucho al pie... ...me decía que... ...que no sea tan... ...tan previsible... ...y que... ...tira también al espacio... ...que... ...que puedo hacer más daño... ...y... ...y bueno... ...creo que es un consejo... ...que me dio y me acuerdo. Bueno... ...contó el otro día que... ...tu renovación está muy... ...muy cerquita... ...prácticamente hecha, ¿no? Sí, sí... ...creo que ya lo dijo él el otro día... ...en la rueda de prensa que dio... ...y... ...vaya yo... ...el otro día... ...la contacté con mi representante... ...para ver qué quedaba... ...y... ...me dijo que... ...estaba ya casi... ...casi terminada. ¿Pero casi... ...cuánto de casi? ¿Cuánto de casi? Yo esperaba esta semana... ...pero no me dan noticias... ...así que... ...me toca esperar... ...tú y como vosotros, vamos. Pero están tres años, ¿no? ...en principio, ¿no? Sí, sí, creo que sí... ...este no cuento, tres años más. ¿Y alguna cosa que... ...alguna cosa especial... ...que nos puedas contar... ...hasta donde puedas leer? Pues... ...tres años más y... ...y más contento que nada aquí. Mantienes el 10. Y si mantengo... ...bueno, espero. Porque además... ...eso tiene que saber la gente... ...tú eres de los que tienen papel... ...a la casa del Málaga, ¿eh? Tú eres malaguista... ...tu casa de gente de... ...del Málaga... ...y... ...ahí sí que no hay dudas ninguna, ¿eh? Sí, sí, es verdad que... ...la casa que tengo con mis padres... ...el cuarto es entero malaguista... ...y... ...y bueno, creo que viene desde... ...de bien chico y... ...y bueno, ahora que me voy a mudar... ¿Ya le has dado el disgusto? Ya mismo, ya mismo se lo doy. Estaban disgustados porque le he dado... ...la obra entera a ellos. ¿Te la ha colocado ellos, no? Sí. Bueno, bueno. ¿Ha visto bien? Ahí sí ha tenido buena toma de decisión, ¿eh? Ahí se la ha soltado rápida... ...y al compañero, ¿eh? Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa... ...vamos a darle un respiro a David... ...que le hemos hecho un tercer grado... ...en 10 minutos... ...muy agitado. Vamos a escuchar un poquito al capitán Genaro... ...después del partido de Melilla... ...y volvemos con David. Yo creo que coincido, ¿no? Yo creo que lo hemos visto... ...no nos ha salido nada... ...no hemos triangulado... ...hemos buscado muchos balones largos... ...cuando yo creo que teníamos que proponer nosotros... ...nuestro juego... ...sí que es verdad que el terreno no estaba para... ...para salir jugando desde atrás... ...como venimos haciendo en... ...en estas semanas atrás... ...pero bueno... ...el partido requería otra forma de salir... ...jugando y... ...pues eso es lo que teníamos que... ...que haber hecho la segunda parte... ...para que fuera buena. Nosotros somos los primeros que... ...que no nos gusta perder... ...ni en los entrenamientos... ...y bueno pues... ...no, pedirle disculpas también... ...pues sí que es verdad que hacen un esfuerzo... ...en venir aquí a Melilla... ...darles la gracia por supuesto... ...que siempre están ahí... ...y bueno... ...que dentro de cinco días... ...tenemos otra vez... ...otra batalla en... ...en la Rosaleda con el Recre... ...que también va a ser un partido importante... ...y un partido bonito. ¿Esas claves ese partido? Sí, por supuesto... ...ya todos son claves... ...si nos ponemos así... ...suena tópico... ...pero es la verdad... ...nos quedan creo que... ...15 o 16 finales... ...que tenemos que afrontarlas como tal... ...y bueno... ...pues salir a... ...hacer nuestros juegos... ...respetando al rival... ...lógicamente... ...pero nosotros tenemos que... ...que dar un poquito más cada uno... ...no yo el primero. Pues las palabras del capitán... ...David... ...¿es duro el capitán con vosotros? Bueno, cuando tiene que serlo... ...creo que como buen capitán que es... ...cuando toca estar de broma... ...está él el primero que está de broma... ...y cuando le toca ser serio... ...y dar dos voces... ...pues las da... ...sin problema. ¿Dio alguna este día? No, yo creo que después del partido... ...es mejor... ...cuando está caliente... ...porque Genaro es un tipo caliente... ...cuando está caliente mejor... ...déjalo para... ...a lo largo de la semana... ...y ya lo iremos hablando. ¿Qué están aportando los... ...los veteranos que han llegado a nuevo este año? Porque a Genaro ya lo conocías también... ...pero hay una serie de futbolistas... ...como Alfonso, Nelson, Dionis... ...¿qué están aportando en ese vestuario... ...más allá de lo que se ve en el campo? Yo creo que... ...cada uno aporta algo distinto... ...eso es lo que es bueno que tiene... ...este grupo... ...que hay muchos jóvenes que... ...dan mucha alegría... ...Nelson que... ...que no habla apenas... ...pero cuando habla... ...te dice las cosas claras... ...y es para mejorar... ...alfonso que te transmite tranquilidad... ...creo que... ...que cada veterano que hay... ...pues te da una cosa distinta. ¿Y cómo está el ambiente en el vestuario? ¿Sigue habiendo esas chispitas... ...de principio de temporada? Sí. ¿Esa camaradería? Sí, sí, sí... ...yo creo que la chispa esa... ...no se va... ...cuando... ...cuando podemos estar de broma... ...pues... ...incluso los más veteranos... ...Manu Molina... ...tos esos son los primeros que están... ...y... ...y cuando toca estar serio... ...pues también... ...y los dos fichas que han venido... ...pues... ...también se han acomodado perfecto... ...y... ...y la verdad que me han... ...me han sorprendido gratamente. Eh... ¿Quién es el que está... ...o el que le está dando más trabajo al vestuario? ¿Manu Molina o tú? Yo... ...yo creo que Manu Molina... ...porque es el que lo empieza todo... ...es el más bromista... ...el que se mete con todo el mundo... ...y... ...y yo creo que... ...algunas le tendríamos que hacer a él... ...todo junto, vamos... ...porque es el... ...el que la lía todo. Y a ti de Mandicio también te están esperando algunos, ¿eh? A mí... ...yo soy de juntarme con alguno y formarlas los dos... ...porque yo solo me las como y... ...y qué va, qué va. ¿Me han dicho que cuentas chistes? Algunos cuentos, sí. ¿Qué pasa? No me ha dado cuenta de chistes aquí, Feli. Hombre, te doy un par de preguntas más... ...para que te lo vayas pensando, ¿eh? A ver si no se va a reír nadie, Feli, tío. No, no se va a reír nadie. Por compromiso nada más. Eso que te lo ha dicho Dani, ¿no? No lo sé, alguien. Alguien me lo ha contado. Vale, vale. Bueno, pues dame dos preguntillas más. Claro. Algunos me han dicho que... ...que son muy largos los, Feli. Bueno, no te preocupes, tenemos tiempo todavía. Que una de las cosas más importantes para ti que hay es la perfección en el flequillo. No, eh. Tío, pero ¿quién te dice todo esto, tío? Tú sabes que la gente tiene leguas muy largas. Pues verdad, verdad. Tengo manía con el pelo, tanto como... Es que Kemi y yo creo que nos parecemos todos. Creo que Kemi y yo estamos igual y siempre intento tener el pelo bien. ¿Le quieres hacer una cuñita a tu peluquero? No, no. Que me siga pelando todos los viernes, que así me va bien. ¿Cómo se llama? Carlos. Carlos. Pues Carlos, ya sabes que donde van las estrellas del futuro del Málaga, pues ni a Carlos. Yo le mando un saludo a mi gente, a Francisco Pérez, a Espi y a toda la buena gente que se dedica a ponerle el cabello magnífico a los futbolistas y a la gente que estamos más en la vida. Porque vosotros vivís a veces en una pequeña burbuja, ¿o no lo sientes? Sí, sí, sí. La verdad es que terminas de entrenar y cuando, por ejemplo, cuando pierdes ya poco puedes hacer en la calle e intentas evadirte, salir a dar un paseo, irte al gimnasio por la tarde. O incluso quedarte en casa con la familia y es verdad que la vida del futbolista es un poco rara en ese caso. Porque los jóvenes que estamos acostumbrados que salen de fiesta y todo eso, pues nosotros nos tenemos que cohibir más. ¿Y cómo es la vida por el barrio? Bien, la verdad que tranquila. Me reconocen de vez en cuando, me piden fotos, pero la verdad que es muy normal. Pero la gente que te conoce de toda la vida, ¿cómo es la cosa con Juárez? Vale, yo ahora que te ven más grande y te ven jugando en el Málaga. La verdad que no he notado cambio en el trato con las personas que me conocen. Creo que también mi personalidad hace que no me creo alguien ahora por ser jugador del primer equipo del Málaga. Y creo que ellos lo notan y creo que el trato sigue siendo el mismo. Ah, pero tus padres van hinchados por Málaga. Ah, vamos, no le cabe en el peso el orgullo. Eso sí, es verdad. Mi padre está ahí, que es lo más contento que está cada vez que me ve jugar a la Rosaleda. Incluso se enfada cuando no juego. Es como yo y bueno, también es una alegría poder darle esa alegría a él. Y malaguista, malaguista. Los dos únicos tatuajes que tiene, uno es el escudo del Málaga y uno es por mí, así que imagínate. Y además, hijo único, claro, eso ya es lo más grande. Sí, sí, ya todas las cosas que le pasen son para mí. Me han contado también que de chico ibas al camping de Marbella, ¿no? ¿Te portabas bien por allí? Bueno, alguna gamberrada que otra hacía, pero fuera de... Nada fuera de lo normal que un niño de 7 o 8 años me hiciera. ¿Alguna cosilla se puede contar? No, no... No, la verdad es que no me acuerdo mucho. Me lo pasaba muy bien, pero no... Ninguna trastada que yo me acuerde. Ninguna trastada, ¿no? Yo creo que he sido bastante bueno. Como ahora, ¿no? Sí. Tranquilito, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ¿tienes el chiste ya? Venga, sí. ¿Te atreves? Venga, David. ¿Uno cortito? Pues lo que tú quieras. Tensión libre. El que va por la P4 de Sevilla-Gadí, pone la radio y se escucha. El que vaya por la P4, que tenga cuidado, que va uno en dirección contraria. Y se pone uno nada más, uno nada más. Un fuerte aplauso, ¿no? Ese público, claro, que te escuche, ¿no? Muy nuevo no es, ¿eh? Muy nuevo no es. No, no, es que los demás son largos. Ya no me quería expandir aquí. Te dejamos, ¿eh? No, no, no. Sigue como... Bueno, nosotros aquí, mira, ¿eh? Nosotros, si hemos dejado a Joaquín que cuente todos los chistes que haya querido, tú puedes contar lo que te dé la gana. Que además tú eres de aquí, de aquí, de verdad. Y malaguista, no sé si queréis preguntarle alguna cosita, ponerle algún aprieto nuevo, Gallardo. No, bueno, ya más o menos se lo estás preguntando tú prácticamente todo, ¿no? Pero eso él dice que no, que tú vas en segundo plano, pero muchos dicen que tú le echas de esa mano molina, mano molina descarga en ti, pero que eres uno de los peligrosos ahí dentro, en el buen sentido de la palabra. La verdad es que no soy de hacer trastada, de muchas bromas, pero sí de estar de risa, de contar chistes cuando están en el fisio y voy yo y llego por la cara y cuento un chiste, pues en esas cosas sí que soy, desprendo alegría y la verdad que sí. ¿Has notado mucho cambio en el vestuario de este año con respecto al que viviste en la anterior etapa cuando estabas debutando en el primer equipo? Hombre, era distinto. Yo estuve el año de las 17-18 fichas y ese vestuario creo que también era muy bueno. Había mucha gente que imponía, pero con los jóvenes el trato era impecable y bueno, ya la etapa de última que yo estaba cedido, pues no he tenido la suerte de conocer a los compañeros. Pero creo que este grupo es muy bueno y muy sano. De la cantidad de chicos que en aquella época aparecías por el primer equipo, el año del COVID más severo, ¿te sorprende que alguno no esté ya jugando en la élite? Bueno, yo me acuerdo mucho de Alberto Quintana, que está en el final del Valladolid y creo que ha jugado un par de partidos con el primer equipo y creo que es un jugador que no destacaba mucho por su labor que hacía en el campo, pero la verdad que es un futbolista que a mí me encantaba y siempre era una nota de 7-8 en cada partido. Estoy contigo, era un futbolista muy interesante, además centro del campo, sobrio, de ideas claras, también podía jugar atrás de central y era muy buen futbolista. ¿Y te ha dolido la salida de Villal y de Loren? Sí, la verdad que a todos los compañeros que hemos estado con ellos en juveniles y en etapas de academia, hemos hecho un vínculo muy bonito y la verdad que nos duele porque no han tenido la suerte de jugar los minutos que ellos quisieran y bueno, desde aquí desearle la suerte del mundo que seguro que le va a ir genial. Está ahí en contacto me imagino, ¿no? Sí, ahora creo que Villal ha tenido una pequeña lesión en la rodilla en su primer entrenamiento allí porque era césped artificial donde entrenaba el Fuerla y bueno, creo que ahora está pendiente de recuperación. ¿Y con Loren habláis? Sí, creo, Robel otro día hizo videollamada con él y el otro día creo que metió ya y está, por lo que se ve, está muy contento allí. Le hacía falta, ¿no? Sí, creo que Loren es un jugador increíble, creo que es un goleador nato, no ha tenido la suerte de que aquí, a lo mejor estaba, ya necesitaba un cambio de aire y yo creo que le va a ir genial y la va a romper. Señor Pedro. Yo te pregunto por los nuevos, estamos hablando de los que se han ido y los que llegan, ¿cómo son? Cuéntanos un poco de Ferrero y Llamadolá, pero sobre todo por Carlos y por Javier. Pues Carlos creo que yo lo conocí el año pasado que jugué contra él que estaba en el Córdoba, yo estaba en el Mérida y creo que un lateral muy ofensivo también como del estilo de Joking y como persona también súper bueno. Hoy entrenando con él intentaba ayudarme también para mejorar, yo a él y muy bien, y Javi que se sienta ahora es lo mía. Y la verdad que es un tipo muy callado, que va un poco muy a su rollo, pero cuando hablas con él se ve que es una persona muy amable y después en el campo se ve que es un jugador que puede dar muchas cosas, puede jugar en varias posiciones y cuando tenga minutos veremos lo que nos ayuda. ¿Qué tal, cómo está? Bien, llega a entrenar cuando nosotros nos vamos, llega un poquillo más tarde para tratarse con su recuperación y bueno, yo ahora lo veo más contento después de que tuvo una operación chiquitilla hace poco. Y la verdad que llega poco, pero cuando llega está feliz y espero que le quede menos. Estoy echando en falta, ¿verdad? Sí, es un jugador que nos da mucho, tiene gol, muchos desbordes. A mí me encanta como jugador y más como persona. Ahí está un tipo que se lo ha currado del todo y bueno, ya lo supero una vez, pero que la segunda vuelva mejor. Curioso, ¿no? Porque de aquel juvenil vuestro que jugó la Copa de Campeones habéis llegado bastantes al primer equipo, aunque algunos hayan tenido que salir, de esa camada han llegado bastantes futbolistas, ¿no? Sí, hemos llegado bastantes, Roberto, Loren, Caitán, yo, Matías que está ahora en el Córdoba, está jugando en el primer equipo, también ha llegado. Bueno, creo que ha sido una buena generación y sí, está sacando bastantes futbolistas. ¿Seguís en contacto? Sí, yo con algunos más que otros, pero sí intentamos mantener el contacto porque han sido personas importantes para nosotros. ¿Y con el míster, con Nacho? No, con Nacho hace poco lo vi y no me acuerdo dónde, pero siempre guardo un buen recuerdo con él. No sé, Gallardo, ¿te queda alguna por ahí? La verdad es que sí, hemos hecho un repaso bastante amplio. ¿Te has sorprendido y tú los conoces bien a todas las nadas que estáis llegando? ¿Te ha sorprendido la aparición de otros compañeros en el primer equipo este año? Evidentemente tú los conoces bien y sabes del potencial que pueden dar, pero ¿hay alguno que diga que está por encima de lo que esperábamos quizás antes? No, la verdad es que los jugadores, esos que tú has dicho, los conozco ya bien y han dado lo que se suponía que iban a dar. Es verdad que Musa, por ejemplo, no estaba jugando apenas y sale y hace un partidazo en Copa del Rey, lo pones en Liga y te hace otro partidazo y la verdad es que sorprende que sin tener ese ritmo de partido salga y haga ese partidazo, pues sorprende también. ¿Esperáis mucho de él, no? Sí, yo creo que el míster también lo ha dicho, que le ha sorprendido Musa porque está entrenando increíble, Murillo igual, le está poniendo las cosas difíciles y a la falta de la alegría. Y si uno que ha habido con Juan, de que ha estado un tiempo fuera, pues creo que ellos dos han dado un paso hacia adelante. Y de los jóvenes, pues claro, vosotros ya estamos hablando de una generación que sois niños, algunos sois casi imberbes, pero es que vienen detrás tres que no tienen ni carnet de conducir, pues no tienen ni la edad. Aaron, Ethan y Cordero, ¿no? Correcto. Pues sí, la verdad que Ethan ya está prácticamente con nosotros siempre, ahora Aaron creo que se ha ido con Irlanda unos días. Ahora sus 17, sí. Y Cordero, pues, y Cordero que está con el filial marcando cada fin de semana mete gol. Creo que son tres chavales muy buenos. Ocho a mí me ha sorprendido una barbaridad que con 16, 17 años salga al campo y tenga esa inconsciencia que he dicho antes como yo la tuve. Y la verdad que tiene muchas cualidades y me parece muy buen futbolista. Destacado Fune la personalidad que tiene, ¿no? Con la edad que tiene y sin ser muy grande y un futbolista más bien de calidad que va a la pelea, va al choque y va a dar. Sí, sí, me recuerda mucho a Gaby, creo que va a todas, sin importarle quién esté delante y creo que eso es lo que le hace diferente a él. Oye, y Cordero, que es la que marcó en el empate a uno del malagueño con el Motril, está en racha. También tiene algo especial, ¿no? Ese futbolista. ¿Tú ves mucho al filial? Intento ir a los partidos de la federación y cuando no me coincide con el mío. Intento ir, si es por la mañana, pues me llego. Y es verdad que Cordero tiene, no tiene una cualidad que tú digas que una barbaridad, pero se ha interpretado muy bien el juego en ataque y tiene muchísimo gol, que al final es lo que se paga. Pues David, se nos ha pasado el programa volando, este ratito de charla contigo. Muchas gracias por haber venido, no era un día fácil, había muchas cosas que tratar después de una derrota dolorosa. Te agradecemos que hayas estado aquí en el malaguista. Estás invitado para volver un día que vaya mejor la cosa. A ver si te juntamos con Dani Lorenzo o con Manu. O tráeme a Manu, tráeme a Manu y me lo ponen allí. Un Manu a Manu. Señores, muchísimas gracias por estar aquí, nos vemos la semana que viene. Pedro, magnífico trabajo y la semana que viene ya pasas a la americana también. Sí, porque ya me han pegado el toque de atención, como a Kevin el otro día, así que ya tengo que espabilar tuyo también. Y David, aquí Fernando le dijo que iba a marcar a Dani Lorenzo y marcó. Ya sabes, el gol que le vas a meter al recre, lo celebra y nos lo dedica a nosotros. Ojalá, ojalá. Familia, muchas gracias por estar aquí a otro lado y muchas gracias también a Ciento 1 Televisión, a esta casa y a todos los currantes que hacen posible que traigamos este balcón al malaguismo cada lunes. Nos vemos la semana que viene. ¡Gracias!